Nuevamente regresa Richard TV para todos ustedes mis amigos y en esta ocasión pues estamos saludando a cada uno de ustedes que nos están viendo Para todos aquellos que se encuentran en casita, pues desde aquí Richard TV les manda un cordial saludo para todos los que están pues acostaditos en su celular Viendo los videos de Richard TV, pues recuerden que tenemos un canal surtido, surtido rico de muchos videos, de todo tenemos mis amigos en este canal Así que ya saben hay que suscribirse al canal, activen la campanita para que ustedes sean los primeros en ver los videos de Richard TV En esta ocasión mis amigos pues les traemos un video de esos que a ustedes tanto les gustan, los top, los top de los sonidos que ya llevamos pues ya muchísimo tiempo haciéndolos Y en esta ocasión vamos a hacer un top 7 de los sonidos más populares de Puebla, así es, escúchenlo bien, top 7 de los sonidos más populares en Puebla Pues ya que hicimos uno de los 10 sonidos más populares de la Ciudad de México y pues tuvimos muchos comentarios en los cuales nos decían Richard TV, hagnos un video de tops, hagnos más videos, pues en esta ocasión los complacemos y Richard TV los complace y va a hacer un video top 7 de los sonidos más populares de Puebla Antes de empezar mis amigos con este top, pues les pedimos que por favor le den pulgar arriba a este video, por favor hay que compartirlo, compártanlo con todos sus familiares, con todos sus amigos Manden el link del video y díganle ve, ve lo que hizo Richard TV, por favor se los pide el corazón, hay que compartirlo, pulgar arriba Y pues empecemos con el top 7 de los sonidos más populares de Puebla Mis amigos vamos a empezar con el número 7, así es, quien se encuentra en la posición número 7, sonido Master Boy de Alfredo Vélez Quiero que ustedes hoy sean testigos de la auténtica calidad de sonido serio Se acabaron las campamochas, adiós, adiós a las campamochas El primero en la lista de muchos de los sonidos Sonido Master Boy de Alfredo Vélez El sonido que nos usa procesador es original y tiene un gran carisma con su público, una locución alegre y emotiva Cuenta con su propio equipo de audio y transporte propio, que es impresionante Apareciendo en los grandes carteles en todo Puebla, teniendo un grito de guerra, el no, no, no Sonido Master Boy tiene una fidelidad de audio que lo caracteriza Además es requerido en las plazas más importantes de Puebla, llegando a tener miles de seguidores por todo Puebla y la República Mexicana Incluyendo la Unión Americana Es muy atento con sus seguidores, teniendo una cabina siempre llena de público, pidiéndoles saludos a montones Siendo uno de los sonidos favoritos en Puebla Es un sonido que apoya mucho a los grupos mexicanos y poblanos Dándole oportunidad a conocer grandes grupos y logrando grandes éxitos en el movimiento sonidero Pues mis amigos nos vamos a la posición número 6 ¿Quién ocupa la posición número 6? La ocupa nada más y nada menos que sonido Master de Amando Cuautle Nuestra vida está llena de controversias, algunas favorecen, algunas destruyen o simplemente algunas pasan desapercibidas Estas contradicciones se han formado mitos y realidades Llegamos al número 6 de los sonidos más populares de Puebla, El Rey del Barrio Sonido Master de Armando Cuautle Este sonido con más historia en Puebla llegó a considerarse como el más popular Teniendo miles de seguidores, contando con un equipo impresionante Se convirtió en uno de los principales competidores, compitiendo por los primeros lugares El famoso grito de guerra de sonido Master, el E-A, E-A Llegando a ser el pionero en realizar los famosos gritos de guerra Sonido Master posteriormente de esa gran cúspide dejó de estar en los grandes carteles Dándole oportunidad a otros sonidos, después de una gira por toda la Unión Americana exitosa Tuvo su regreso espectacular en la pista del periférico Con todo su equipo de audio, recibiéndolo su público con mucho gusto Mis amigos nos vamos a la posición número 5 ¿Quién ocupa la posición número 5? Sonido Manhattan de Javier Barbosa En esta posición tenemos al señor Javier Barbosa Sonido Manhattan El sonido que tiene un estilo único Que lo caracteriza por tocar un género de cumbia llamado huepa Criticado pero también muy popular entre Puebla y otros estados Y muchos se atreven a decir que es el rey del huepa Sonido Manhattan también tiene su grito que lo caracteriza Todos mis carnales con las manos en el aire Y además su grito popular Hue-pa, hue-pa Todos mis carnales, todos mis carnales Pon la mano arriba si eres bancatero Pon la mano arriba si eres bancatero Vamos a bailar, vamos a gozar Puro bancatero, viene a motivar Pon la mano arriba, vamos a gritar Hue-pa, hue-pa, hue-pa Manos arriba, andas bailando Puro bancatero, viene a motivarnos Entre otras frases más Es un sonido que cuenta con su propio equipo de audio Haciendo lucir en estas últimas ocasiones Un gran espectáculo con todo su equipo de audio Caracterizándolo que más toca en Puebla y sus alrededores Poniéndolo como el favorito de las nuevas generaciones del medio sonidero Mis amigos, ahora nos vamos al peldaño número 4 La posición número 4 lo ocupa Sonido Lucky Star De Jesús Vera Si, si Amigos nuestros Vamos a sintonizar Los nada más y nada menos Los niveles de grabación Ha llegado el momento de presentar a Jesús Vera Lucky Star Uno de los sonidos Con una gran trayectoria e historia Como sonidero Es un sonido muy popular y querido Y también criticado del medio sonidero Por atreverse a hacer siempre cosas diferentes Sonido Lucky Star Es conocido por ser imitador de voces de otros sonidos Y personajes de caricatura Y famosos de redes sociales Además de hacer algo diferente Disfrazarse de Goku De linterna verde Y demás Ya, mi hijito, préndalo Oye, cómo me gusta cuando empieza esa cumbia Oye, qué rico empieza esa cumbia Así que suenen los cocos Que suenen los tambores Que suenen los timales Cuenta con su propio equipo de audio Un gran ingenio En poner su escenografía de estructuras e iluminación Con un ingenio único Que lo hace lucir sobre los demás sonidos El estilo de música que maneja es excepcional Combinando diferentes estilos de ritmos Los podemos escuchar desde una cumbia colombiana Una salsa Una huepa Una peruana Haciendo brillar el tema Con su peculiar forma de presentar Logrando hacer del tema un éxito Siendo así una de las mejores cartas Que representan al estado de Puebla Pasamos a la posición número 3 Así es la número 3, 3, 3 ¿Quién ocupa la número 3? Sonido Fania 97 De Omar Rojas 5 4 3 2 1 Iniciamos Es determinante para todo nuestro movimiento La frecuencia de los temas más exclusivos Suenan hasta hacer vibrar tu cuerpo Ahora te presento al sonido Que a pesar de su gran trayectoria Que lleva en este momento Se volvió muy popular entre los jóvenes Teniendo una gran popularidad Que sube como la espuma Actualmente el sonido Fania 97 Representa uno de los sonidos más populares en Puebla Teniendo un grito que lo hace muy popular Llamado Fania, Fania, Fania El señor Omar Rojas Siempre lo podemos ver con su cabina muy llena Amontonada de saludos Y sus seguidores El señor Omar Rojas Lo podemos ver antes de que inicie el evento Probando su equipo de audio Y atendiendo a su público Que como estrella sonera Son muchísimas las personas que le piden fotos Cuenta con su propio equipo de audio Que lo hace lucir Como uno de los sonidos más populares en Puebla Continuamos con esta lista mis amigos Interesante esta lista Ya nada más quedan dos posiciones Vámonos a la número dos ¿Quién ocupa la número dos? Sonido Samurai Miguel Martínez El más sabroso Bienvenidos al imperio Cautivando a miles de personas en todo el mundo El increíble sonido Samurai El más sabroso Un sonido que lleva más de 28 años de trayectoria Consolidándose como uno de los sonidos más populares Y taquilleros de Puebla Teniendo un equipo de audio Que año tras año sigue creciendo Y estando a la vanguardia Como los nuevos sistemas de audio También conocido por su cabina Que es totalmente cerrada Pero eso no impide que el público Se desborde por sus saludos Rodeando su cabina con infinidad de saludos Sonido Samurai Sonido que cuenta con un estilo propio y único Que es caracterizado por trabajar temas exclusivos Y presentando grandes temas Que se han vuelto muy populares entre los sonideros El sonido de los éxitos El sonido de las exclusivas Y el sonido que toca más perrón Pues llegamos a la posición número uno ¿Quién está en primer lugar De los sonidos más populares en Puebla? Pues se encuentra Sonido Fantasma de César Juárez 32 años haciéndote bailar 32 años con tecnología de última generación Un éxito de César Juárez Se llama la cumbia de la llorona Déjame dormir, ¿pa' qué los matas? Solamente esta noche vas a bailar lo nuevo de la cumbia En todo México Vámonos a bailar jóvenes Niños de Panamá, de Conda, Puebla Niñas Máster Nos juntamos Angelito Del web así nos llamamos Mi vida, muévelo mi amor San Benito, Mequilla La gente ya te está mirando Sonido Fantasma Llamado de diferentes maneras El señor espectáculo El inalcanzable El padre y maestro El sonido con más equipo de audio en Puebla Y con más de 36 años de trayectoria Siendo un sonido que se caracteriza Por ser muy popular Y mostrando un increíble espectáculo De audio e iluminación Además teniendo seguidores En toda la República Mexicana Y la Unión Americana Por mencionar algunos Como los bofos de Hidalgo Los elegidos de César Juárez Los inalcanzables Y muchos más Sonido Fantasma Ha hecho grandes éxitos Durante más de 36 años Que muchos sonidos Siguen sus pasos E imitándolo Es el único sonido Que solo toca Un set de una hora Y por lo mucho dos horas Y siempre es presentado Y siempre es presentado Como el estelar En todos los bailes Además se puede ver Que el público puede esperar Por un largo tiempo En su cabina Es la llegada del señor César Juárez Muy amable con su público Teniendo hasta problemas Por dejar meter muchas personas A su cabina Provocando que les apaguen Su equipo de audio En diferentes ocasiones Han desfilado por su sonido Grandes personalidades Como el ingeniero Bomper Un erudito En la materia De la ingeniería de audio También el Coco Rojo Creador de grandes escenografías En la iluminación Por mencionar algunos Actualmente está como Mano derecha El encargado de la producción Y capitán Del sonido El gordo conga DJ De sonido fantasma Por ser un sonido popular Y con carisma Se lleva las palmas de oro Con el número uno Sonido fantasma Pues así es mis amigos El top 7 De los sonidos Más populares en Puebla ¿Qué tal les pareció la lista? Debajo del video Coméntenme ¿Qué tal les pareció la lista? Ustedes háganme su lista También ¿Qué opinan? De estos sonidos Tan populares Que están en la ciudad de Puebla Y también mis amigos Recuerden Hay que compartir este video Compártanlo en su Facebook En sus redes sociales En donde quieran Compártanlo por favor Recuerden también Hay que suscribirse al canal Suscríbanse Tenemos dos canales RichardTV1 RichardTV2 Ahí vamos a estar subiendo Videos constantemente Y si quieres otro Top 7 O otro top 10 O otro top sonidero Es muy fácil mis amigos Coméntame Sugiere Y pues lo hacemos Sin ningún problema Y pues nos vamos Y nos despedimos Pero antes que todo Deseándoles lo mejor De lo mejor A todos ustedes Están en casita Pronta recuperación Para todas aquellas Personas que están un poco enfermas Y por supuesto RichardTV Siempre llevándoles Entretenimiento A todos ustedes Pues para que se diviertan Y estén Llevarles un rato de alegría A cada uno de ustedes Que me observan Y pues desde aquí RichardTV les manda Un cordial saludo Y pues nos vamos Y recuerden que RichardTV Siempre haciendo La diferencia Tienes z quelle Llevarles un rato de alegría Altyazoo Gracias.